En rueda de prensa y con el fin de reconocer logros obtenidos en natación y nado sincronizado en sus diferentes competencias, dentro de las instalaciones del American Sport Center se reconoció al equipo de nado sincronizado por sus buenos resultados en competencias anteriores y por su participación en la reinauguración del Centro Acuático DIV Saltillo. Ariadna Valdés, Tabata Viñedo, Daniela Ferrer y Paulina Rodríguez fueron algunas de las que recibieron su reconocimiento. Asimismo, se reconoció a los nadadores que participaron en el cruce 2016 de Cancún a Isla Mujeres. La maestra Gabriela Saltigerina nos amplía la información. Acudimos 19 nadadores más 12 entrenadores, de los cuales se obtuvo un tercer lugar en la categoría 15-19 por Claudia Soto, un segundo lugar en la categoría 50-54, Gabriela Saltijeral. Obtuvimos un sexto lugar con José Soto y un quinto lugar por Rocío Ramírez en la categoría 40-45. La decisión, resistencia, son entrenamientos de mucha resistencia, sacrificios también, el apoyo familiar también depende mucho y obviamente pues el apoyo de entrenadores. El evento fue encabezado por Bernardo Mesa Zufi, presidente del consejo, quien se mostró sorprendido por los socios, quienes le entregaron un reconocimiento por el apoyo a los nadadores. También estuvieron presentes Claudia González, gerente deportivo. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RCG Deportes.